La Beatriz es una mujer con criterio, inteligente y con convicciones, y sabe que tenemos que aceptar estas actitudes, nada más no caer en provocaciones. La vi en el video y me sentí orgulloso porque actuó con tranquilidad, con calma. Lo vi muy descompuesto a este señor, porque se privan. Al parecer hispanista. Es una cuestión doctrinaria, es una formación muy dogmática, muy cercana al fanatismo. Entonces, cuando hablé con ella por teléfono, me dice, sentí que si decía algo, que si respondía, hasta me podía golpear, dice, luego te platico. Pero entiendo esa actitud, es muy característica del conservadurismo, muy iracuna, frenética, descompuesta, de odio.